Gracias por la recomendación, mucha suerte. Nosotros nos vamos para el escenario que hay un hombre que ha hecho un hueco en la agenda de sus estudios. Sí, sí, ahora lo vamos a decir. Un hombre cuya presencia en el escenario y la forma de cantar, desde luego, son sinónimos de buen gusto. No es de extrañarte, además, que cante con tantos sentimientos porque él viene de una familia muy musical. Tenemos esta tarde a José Luis Pérez Vera. Adelante. A ver, porque atención, ha hecho un hueco, ha estado estudiando incluso en el Camerino, porque mañana creo que tenemos proyectos de fin de curso, que versa, nota media de la carrera de Historia, nueve, según tengo entendido. Bueno, nueve el trabajo. O nueve el trabajo. ¿Y de qué versa el trabajo? ¿Sobre qué va? Bueno, un poco complicado. Yo hice geografía de Historia y con el Departamento de Historia Antigua he hecho el martirio cristiano, como posible fuente de autoridad femenina en los primeros siglos del cristianismo. Es una típica conversación de después de comer que dice, vamos a hablar del martirio cristiano, a ver cómo ha influido en la femenina. Y la presencia femenina. Bueno, hoy nos trae un tema muy rociero y no te extraña porque en tu casa habéis vivido grandes momentos relacionados con el rocío. Sí, la verdad que bueno, este tema que os traigo hoy es un tema que compuso mi tío Feliciano, Pérez Vera, y que bueno, que yo versioné a mi forma y el confinamiento del año pasado, porque fue el día que se anunció que se suspendía la romería y todo, y tras varias peticiones de mi familia, de amigos, pues hice este tema. Y nada, decidí después de ponerme en contacto con Rafael Marcha, con el que tengo amistad y con el que está haciendo esta producción, y con Carlos Valera, que ha hecho también la realización audiovisual, y decidimos pues hacer este single y este videoclip que ha salido precioso de este tema, orquestado y con piano, y la verdad que estamos muy contentos por la acogida y por cómo ha salido todo, ¿verdad que sí? Este fin de semana te vamos a ver en el programa que está preparando Canal Sur, Vival Rocío, ¿con...? Con Manuel Lombo, con Manuel Lombo, y vamos a interpretar un tema también al que yo puse música. Así que nada, muy contentos y la verdad que bueno, apenados por la situación de... que no hay romería, pero bueno... Bueno, pero buena es un día, buen momento musical para disfrutarlo de otra manera, el año que viene ya Dios dirá, o la Virgen dirá. Pero a ver, conciertos, que creo que eres de los afortunados que tienen conciertos dentro de muy poquito. Sí, la verdad que es una fortuna totalmente. Tenemos conciertos en Sevilla el 4 de junio en el Teatro de los Remedios. Bueno, el 28 en la Fundación Cajasol, entrada libre, pero mi concierto, mi espectáculo propio con el que llevo mis músicos y todo, pues el 4 de junio en el Teatro de los Remedios, que a ellos espero, que gracias a Dios quedan poquitas entradas y nada, deseando estoy. La verdad que sí, estamos todos. Pues bueno, recuerda el título de la canción que vamos a escuchar. El título de la canción es Todo es Mío. Todo es Mío, José Luis. Gracias. Gracias.